Acaba de hacerse ya el sorteo respectivo. Si bien es una competencia de carrera con resistencia, no necesariamente tienen que correr a fondo, sino porque van a hallar un herido. Pero sí, todos tienen que ir juntos obligadamente cargando el herido y conforme se van cansando, hacen el relevo correspondiente para el peso. Estamos viendo lo que es la camilla. Estamos dando instrucciones al capitán de cada año. Están dando las indicaciones respectivas de cómo será el relevo de cada uno. A 300 años se han escogido al cadete que pesa menos y mide menos. ¡Vamos! 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 No es personal, sino es una competencia grupal. Una competencia de resistencia, diríamos. Van a proceder... Más hueco, vamos, salen por el arco, y ahí está la vereda que lleva ahí la salida. Solo están sentidos mal. Con la paga más de sal, con la barria. Llega, se desamparan al herido y el herido tiene que pasar con todo el decreto. Hacia el acuerdo. Ya, atletos, vamos a salir por Toño. Bien, salen por acá, yo me voy a parar acá y deben dar una vuelta por mí. ¿Y al tercer año? ¿Y al tercer año? Recordemos que según el sorteo, cuarto año, promoción 73, va a salir con el número uno en esta prueba de conjunto y resistencia. Acá se considera el tiempo, pero el tiempo grupal. Acaba de partir los 12 hermanos de la promoción 73. Van a hacer una vuelta perimétrica en el contorno interno del colegio, hasta el cafetín de los que conocemos. Regresarán por el contorno externo del pabellón central. Regresarán por acá y darán otra vuelta. Y en la segunda vuelta recién entrarán a esta altura de la llamba olímpica. Entran al centro, se desamarran, bajan, y luego culmina la prueba el que haga el menor tiempo. Pero estamos hablando de un tiempo grupal, no un tiempo, digamos, personal. Según el sorteo, la promoción 7-2 sale en segundo lugar. Son 12 hermanos de la promoción 7-2, de los cuales harán postas. Todos van a ir corriendo de forma grupal, todos. Cuatro irán cargando y conforme se vayan cansando, no importa la distancia, harán el reloj correspondiente. La meta es llegar todos al mismo tiempo al centro de la cancha, después de dar dos vueltas en la parte interna del colegio militar Leóncio Prado. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dos hermanos. Promoción 72. Están listos para salir en forma grupal. Recordemos que esto es una prueba de resistencia grupal. No es personal, es una resistencia grupal, en el cual conforme se vayan agotando físicamente, harán los relevos correspondientes para seguir cargando. Dando indicaciones el mayor jefe de batallón. Acaba de salir... Acaba de salir... El segundo grupo, promoción 72, en esta prueba de resistencia llamada CROSS. Son 12 cadetes de la promoción que van a relevarse cada cierto tiempo de cansancio, llevando a un supuesto herido. A lo largo de dos vueltas en la parte interna del colegio. Y una vez que culminaran, repito, a la altura de la llama olímpica que se encuentra en medio... digamos del estadio... digamos del estadio nuestro. Se pararán junto al... al cadete que lleva el asta, el asta emblemática de cada año. Y ganará el que haga el menor tiempo posible. Acá vemos a los cadetes del tercer año promoción 7-4. que, de acuerdo al sorteo, serán los últimos en partir. Acá, como veremos, no es quién llega primero a una meta. No, es el tiempo cronometrado. Una prueba muy peculiar que se llama CROSS. Estamos viendo lo que es la penúltima prueba olímpica de las Olimpiadas Internas del Colegio Militar Leóncio Prado. Allá vemos que se acercan los cadetes del cuarto año. ¡Listos! Acá van a partir los cadetes del tercer año promoción 7-4. Dando inicio... a esta prueba de resistencia. Acá están llegando los hermanos de la promoción 7-3. En esta prueba de resistencia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya a cerrar! ¡Viene uno! Recordemos que tienen que llegar juntos. Obligadamente. Parece una prueba fácil y sencilla, pero... Es resistencia.